Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a la crítica del Tennis World Tour 2. Sabed que esta crítica está basada en mi experiencia de juego obtenida de Play 4 y PC, ambas versiones actualizadas a la 1.02 y con más de 15 horas jugadas entre ambas plataformas. Como siempre, voy al grano. El juego no lo recomiendo si lo que quieres es un juego bien hecho, ya que este tiene numerosos fallos importantes. Ahora bien, cada persona tiene su propio gusto y aunque el juego en lo técnico sea malo, puede gustar y entretener, pues esto último es subjetivo. Ante la pregunta entonces de si recomiendo el juego, pues no lo sé, porque no sé cuáles son tus gustos. Lo único que puedo decir en esta crítica es, objetivamente, la calidad que ofrece. Y subjetivamente, lo que a mí me ha gustado o no del juego. Una vez aclarado esto, tengo que decir que el modo carrera está totalmente roto. Y ojo, como poder se puede jugar. El problema es que tras iniciar un torneo, como no lo ganes, no podrás obtener la experiencia y el dinero que da dicho torneo. Esto hace sumamente difícil el aumentar de nivel a tu personaje. Además de ser desesperante el llegar a una final de un torneo y pierdas dicha final. Si esto llega a ocurrir, no obtendrás ni el dinero ni la experiencia de ser finalista. De hecho, no obtendrás nada de experiencia a no ser que ganes la competición. Es una sensación de estafa y de pérdida de tiempo bastante incómoda. Y por ello, lo comento antes de nada. Por supuesto, se lo comenté a Nacon el 18 de septiembre. Espero que lo hayan arreglado para el lanzamiento del título, que como sabéis, es el 22. Así que, hasta que no arreglen esto, no podré realizar una crítica completa sobre el modo carrera. Y lo mismo pasa con el modo online, pues al tener el juego ante este tiempo, no ha sido posible encontrar partida. Algo que es normal, ya que hay muy poca gente que lo tenga antes de la salida oficial. Una vez aclarado esto, pasemos a lo demás que nos ofrece el juego. Como el gameplay, las animaciones, torneos y demás cosas que hacen a un juego de tenis ser un juego de tenis. La base del gameplay es parecida al AO TENIS 2, ya que para golpear a la bola tenemos los típicos botones de golpe plano, cortado, liftado, globo, dejada, derecha invertida, saque por abajo y el ojo de halcón. En cuanto a la ejecución de los golpes, tenemos dos variantes. El golpe potente, que se realiza al mantener pulsado un tipo de golpe. Y el de control, que se realiza con una pulsación corta. El golpe de control es más seguro cuando se realiza una sincronización mala. Y también es más preciso al realizarlo con una sincronización perfecta. Por el contrario, el golpe potente, mientras más potencia tenga, más buena sincronización requerirá para no fallar la bola. Por supuesto, si se hace perfecto, será un gran golpe. Y bueno, ¿qué es esto de la sincronización? Pues es el momento justo en el que se ejecuta un determinado golpe. Si lo hace demasiado pronto, o en el momento exacto, o muy tarde. Explicada la base, toca decir cuál ha sido mi experiencia con esta. Vamos, que cómo siento la jugabilidad. Y subjetivamente hablando, el juego me está gustando, aunque no sé cuánto me durará. Ya que tiene, objetivamente hablando, muchos problemas. Como por ejemplo, que la bola va muy rápida en algunos momentos. Como al realizar voleas. Algo que se nota más cuando se juega en dobles. Apreciando que los muñecos se teletransportan para devolver la bola. Por otra parte, realizar una buena dejada llega a ser imposible. Pero a la vez, el llegar a una dejada que te hayan hecho, también se complica. Ya que si el muñeco no se llega a imantar, pues no se realizará el golpe. Aunque la bola caiga a tus pies. Con lo de imantar, me refiero a esa sensación de que el muñeco va solo cuando lo diriges. Como que se acopla. Para así, poder decidir qué golpe realizar. Y sobre todo, dirigir el golpe. Ya que el botón de dirección para mover el muñeco es el mismo que el de apuntar. Algo que es habitual en los juegos de tenis. Este mismo problema será a golpes que pasan lateralmente cercanos. Que uno piensa que va a llegar y al final no. El muñeco se para antes. Esto es algo que ya pasaba en el anterior. Y que por supuesto rompe la experiencia de juego. Haciendo que algunos puntos se sientan injustos. Por otra parte, subir a la red se hace bastante complicado. Ya que faltan animaciones. Me explico. Tiras una bola profunda. Y mientras subes a la red, el contrario te la devuelve. Pues no hay una volea de aproximación. Sino que el muñeco retrocede solo para dejar que bote. Haciendo así, muy complicado subir a la red tras realizar un buen golpe. Otro de los problemas que más afectan. Es cuando estás en la línea de fondo. Y quieres esperar a que la bola suba en altura. Para así realizar un golpe más fuerte. El problema es que el muñeco automáticamente se adelantará golpeando un bote pronto. Haciendo a su vez más difícil la sincronización del golpe. Y dependiendo del nivel que tenga el muñeco. Es muy posible que falle. Dando así de nuevo una sensación de injusticia y descontrol. La dificultad del juego es mayor respecto a la del anterior. Al menos para personas no acostumbradas a este tipo de juegos. Los demás podrán apreciar que es un juego donde se castigan los golpes que no se efectúan con buena sincronización. En cuanto a la IA. Si la ponemos a jugar entre sí. Es bastante mala en cualquier dificultad. De hecho la diferencia entre muy fácil y experto no se llega a apreciar. Aunque sí que lo hace cuando juegas contra ella. También decir que la IA tiene grandes complicaciones a la hora de cubrir la red. Ya que si haces una dejada luego tendrás el lado contrario completamente libre. Y por esto no es muy difícil ganar en máxima dificultad. Algo que han mejorado respecto al anterior es el tema de las cartas. Aunque siguen sin encajar demasiado. Primero considero que cada tenista profesional tendría que tener su propio mazo de cartas especiales. Las cuales representarían su personalidad en la pista. Pero esto no es así. Puedes poner en diferentes espacios diferentes cartas que te van mejorando algunos golpes. O que perjudican al contrario. El problema lo noto en que realmente es un coñaso utilizarlas. Pues hay que recordar que es lo que hace cada una. Ya que en la cara de la carta no se detalla. Con lo cual hay que ver el reverso. Pero no aparece con suficiente tiempo como para leerlo. Y más importante aún. No conoces que cartas lleva el rival. Y esto hace que se pierda gran parte estratégica de las cartas. Pues si supieras que el rival activa una carta de mejora de precisión. Tú podrías activar una carta que ralentice la potencia de su golpe. Algo que podría haber sido interesante. Aunque por supuesto esto se va de la simulación del tenis. Pero cuanto menos es novedoso. También decir que para poder tener cartas. Primero tienes que comprarlas. Eso sí, con dinero del juego. El cual consigues jugando partidos. Enfrentándote online. Y en el modo carrera. Con ese dinero podrás comprar diferentes sobres. Con diferente calidad. Y dentro de ellos obtendrás cartas aleatorias. Las cuales se van clasificando por su calidad. Plata, oro y diamante. También se clasifican por su función. Ofensiva, defensiva y apoyo. En cuanto a la optimización del juego. Parece que está bien. Pues no noto caídas en la versión de Play 4. Y tampoco en PC. Aunque tampoco es que vaya a 60 FPS clavados. De hecho con mi pedazo de PC. El juego corre a unos 55 FPS. Así que diría que no está del todo bien optimizado. Gráficamente diría que cumple. Sobre todo los modelados de los tenistas. Pues la mayoría están muy bien representados. Aunque luego hay otras texturas que podrían estar algo mejor. Como las superficies de la pista. Ahora comenzaré a enumerar unos cuantos fallos así random que tiene el juego. Por ejemplo que a veces la IA hace globos defensivos cuando no toca. El sonido de las cartas es súper molesto al usarlas. La mayoría de las pistas están solo con el logo del Tennis World Tour 2 o Nacon. Vamos que no hay otra marca y se ve feo. Pero no solo eso. Es que ni siquiera ponen el tiempo o el velocímetro. Los botines no hacen ruido al moverse por la pista. Algo que considero que es fácil de implementar y que Nacon no lo ha hecho sabiendo que muchos lo pedían desde el primer título. El sonido de los aplausos se buguea al final del partido y es molesto para ver repeticiones y destacados. Hay saques a 150 kilómetros hora. Las animaciones no son fluidas. Al realizar un tipo de sincronización como que se nota cuando le das perfecto. Además hay que incluir que el muñeco a veces se teletransporta. Cuando haces un tipo de golpe el muñeco ejecuta otro distinto. Por ejemplo si haces un golpe plano el muñeco te hace un cortado. Y esto es porque faltan animaciones. Ya sean de aproximación y también de animación de diferentes golpes y diferentes momentos y situaciones. No se suele poder bolear o rematar un globo. Si quitas la interfaz no se quita la barra de estamina. Está como bugueada. No hay comentarista. Al contrario que en el anterior. No se puede cubrir bien la red y cuesta demasiado llegar. Al pedir el ojo de halcón si la bola entró indicará dentro. Pero si la bola salió pondrá out. Y esto debería estar en español. El golpe forzado que se hacía en el anterior juego y que estaba chetado por lo eficaz que era. Sigue estando presente. Y por supuesto da igual que quisieras hacer un golpe plano que saldrá cortado. El juez parece que se aburre y deja de mirar la bola. Tras un punto los muñecos siguen haciendo cosas raras. No tiene modo comunidad. Algo que podría dar mucha vida al juego. El editor deja mucho que desear. Algo que también daría vida al juego. Haciendo a lo mejor a algunos tenistas que falten en la lista como Djokovic. Cuando haces una dejada no se ve realista la trayectoria de la pelota. Ni tampoco la realización del golpe. El modo repetición es insuficiente. Además si se ve cuando terminas el partido el público se buguea. Los jueces delinean no indican la bola. Y el puntaje no será el correcto. Cuando ves un punto destacado. La cámara suele cambiar de dirección muy bruscamente. El juego en PC se crashea bastantes veces. En Play 4 también pero mucho menos. Y hasta aquí las cositas malas. Seguramente haya más que me haya dejado. Lo actualizaré en un futuro. De momento vamos con las cosas buenas que tiene el juego. El modelado de la mayoría de los tenistas top está bien logrado. Aunque a mí me da mal rollo Federer. Se ve como se quitan la arcilla de los botines. Hay huellas en la pista. Aunque son algo toscas. Y tampoco se levanta el polvillo cuando se desliza uno. Pero si se ve el polvillo que suelta la pelota al impactar con la raqueta. También da como una sensación de que sudan. Y algo que está súper bien es que el juego autoguarda los partidos. Lo cual es genial cuando quieras posponer dicho partido. Lo malo es que solo guarda el partido. En cuanto finalices no podrás volver a verlo. Y si quisieras jugar otro partido distinto no puedes. El juego te obliga a terminar el anterior partido o se eliminará. Los gritos al realizar un golpe fuerte están bastante bien. Aunque a veces se grita hasta para hacer una dejada. El juego sale completo a un precio normal. Pero puedes optar por un precio reducido. En el cual no se incluirán los TLCs. Haciendo posible la compra del juego. De aquellas personas que no quieran o puedan gastarse tanto. Conclusión final. Este juego para mi. Es el gran parche que deberíamos tener en el Tennis World Tour 1. En el cual ya nos cobraron 70 euros por un juego al 20%. Sin online ni dobles. Y que luego más tarde nos volvieron a cobrar por la edición Roland Garros. Yo tengo en claro que los Tenacom compraron el desarrollo del Tennis World Tour 1. Para intentar mejorarlo con la idea de venderlo. Más que de hacer un buen juego de tenis. Esa es mi impresión. Ya que no entiendo cómo puede salir un juego con errores tan graves. Como un modo carrera injugable por un fallo que es una tontería de solucionar. ¿Acaso no prueban lo que hacen en busca de errores? ¿O es que no saben? ¿No pueden contratar a un personal que tenga algo de experiencia? Yo de verdad que no me lo explico. Os recuerdo que haré un análisis del modo carrera y del online. Seguramente en esos vídeos aporta alguna crítica más del juego que no haya metido aquí. Así pues. Suscribíos al canal. Y activar la campanita. Para estar al tanto del nuevo contenido que suba. Por último. Quiero agradecer a los Tenacom y Tenacom España. Que me dirán dos claves. Una para Play 4. Y otra para PC. Respectivamente. Para que pudiera probar antes el juego. Y realizar esta serie de vídeos con antelación. Por supuesto. Dar las gracias a los que han apoyado el canal. Viendo los vídeos. Comentando. Compartiendo. Suscribiéndose. Y aportando. Muchas gracias. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. 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 ¡Suscríbete!